El resultado de su preparación, trabajo duro y aprender de sus errores es lo que ha llevado a Virlán García a cosechar el éxito que atraviesa en su carrera musical. Pues a unos días de ingresar el tema En Donde Está Tu Amor a Guatemala, se posicionó en el primer lugar del Hoxon de Monitor Latino. Lunes 4 de junio ya se estrena En Donde Está Tu Amor allá en Guatemala, la gente la empezó a hacer tendencia allá y pues optamos por hacerle promoción en radio allá en Guatemala y la gente pues a ver cuando nos da la oportunidad de ir a conocer y a cantarles allá a Guatemala que mucho gusto. En Donde Está Tu Amor rebasa los 50 millones de reproducciones en redes sociales, con esto su agenda cada vez está más saturada de trabajo, pero pretende llevar su música a todos sus fans. Bendito sea Dios que en Estados Unidos, en México y más para abajo todavía, como lo de Guatemala, Salvador, todo eso, esperemos ir a pisar por allá a esos países. El joven guasaveño se encuentra en la mira de muchos, pues según Billboard está dentro de los 20 artistas más exitosos a sus 20 años, al lado del cantante colombiano Maluma. Pues orgulloso la verdad, orgulloso de todo mi equipo también, la verdad que es un sueño, dentro de mis metas estaba, más nunca pensé que fuera a pasar tan rápido y ya pues estando aquí a echarle ganas y a defender el género con todos. Fue en los Billboard 2018 donde también Birlán participó como panelista en los Mexilenials y pudo platicar de cerca con sus colegas cantantes, así como proponerles mancuernas musicales. Con mi compu Lice Chaides también, Cornelio Vega, la verdad que hacer mancuernas ahorita es bien importante para sacar adelante el género y pues la verdad que súper contento con todos los colegas, porque son unos artistazos y eso me da orgullo, ¿no? El presumir tanto artista, ya sean Mexilenials o ya Consolidado. Con todo lo que se encuentra realizando el intérprete de Mi Vida Eres Tú, siempre hace un espacio para entrar al estudio y grabar temas nuevos. Y fíjate que ya si ellos quieren un mes, dos meses máximo, yo creo que ya van a poder escuchar algo nuevo, un video nuevo también que andamos preparando también, aparte de este, pero el que viene yo creo que es algo bien romántico, a la gente le va a encantar. En lo que llega a lo más reciente, podemos disfrutar del nuevo videoclip Nadie Como Tú, grabado en una impresionante galería de antigüedades ubicado en la Perla Tapatía. Dicho video se encuentra de estreno en las redes sociales de Virlán García. Informó para Videorola Misraim Guerrero. Así suena, Virlán García, mi amor.